Hola que tal como estas hoy te enseñaré una aplicación para fondos de pantalla en 4d si en 4d así como el fondo de pantalla que tengo ahora mismo estoy moviendo el teléfono y hace este efecto con esto podrás sorprender a tus amigos también tendrás una buena personalización de tu teléfono también si quieres personalizar el estilo de volumen del teléfono te dejaré este vídeo para que lo veas después de este vídeo también estaré dando algunos saludos así que comencemos la aplicación que va a utilizar es esta group te dejaré el enlace en la descripción para que veas directamente a instalarlo en google play store entre en la aplicación muy bien aquí le doy iniciar ya que vamos a poner nuestra edad puede poner 18 para que nos muestre contenido para mayores aquí le doy en aquí es cuando de bloqueo y principal de doy activar le doy ok muy bien como pueden ver en los superhéroes espacios deportes y mucho más entra en live 4d como puede ver tenemos muchos fondos de pantalla vamos bajando y bajando hay mucho y ahora voy a salir y también tenemos aquí de películas superhéroes espacios en naturaleza como tengo aquí luego deportes amoled películas amoled aquí bajando y también aquí en acción muy bien pero ahora voy a escribir uno del espacio pueden ver vamos a escoger uno por aquí y es ésta muy bien aquí le doy sólo damos un toque y estará descargando muy bien y así se verá el fondo de pantalla 4d vamos a buscar otro aquí sólo damos un toque para que descargue descargando muy bien y así se verá ahora vamos a seleccionar uno para dejarlo nuestro fondo de pantalla voy hasta abajo a buscar uno que está de último y bajando bajando y aquí voy a poner este de astronauta sólo toca la imagen y ahora lo toca nuevamente y empezará a descargar esperemos muy bien ahora sí sólo tocan nuevamente la imagen y doy en un toque y aceptar ok y ahora sí vamos a definirlo como fondo de pantalla le doy en fondo definir y aquí principal el fondo de pantalla ha cambiado preguntar después y vamos a salir como pueden ver sólo estoy moviendo el teléfono y hace este efecto bueno como dije voy a dar algunos saludos saludos a pedro gonzález y saludos a jason saavedra ellos dos comentaron el vídeo anterior si quieres hacer un saludo solo dejo un comentario positivo o pídemelo en los comentarios si te gustó el vídeo no olvides dejar tu buen like suscríbete activa la campanita para que youtube te notifique cuando yo suba un nuevo vídeo así que nos vemos un próximo vídeo